Háblale pues Háblale Háblale No te van a patear Patear Ese que color es? Negro Como va a ser negro pues No ves que es colorado Con blanco Rojo Ajá pinto eso pinto Niño Que es? Niño o niña? Niño Por que? Tiene chilín o no tiene? Cuenta Y este de acá? Este Tiene chilín? La otra? Chilín también No la otra no tiene chilín La otra es niña La de allá es niña Es chococón alambre Es chococón alambre Es medio loco Yossi 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 Más